muy buenas a todos hoy tenemos un nuevo vídeo en la guarida de los saurios y como habéis podido leer la acción del título del vídeo se trata del unboxing y review del ornito lestes si se trata de uno de los nuevos dinosaurios de la serie attack pack de primal attack y bueno era una figura que tenía muchísimas ganas de tener pero muchísimas ya que es mi favorita del attack pack junto al callejón saurus y pues como podéis ver el empaque es distinto el empaque de primal attack pues podemos ver que tenemos de fondo lo que viene siendo el recinto de jurassic world aquí vemos el emblema también el paisaje es así como como que está atardeciendo se puede ver por aquí los helechos y como no a owen y a blue que nos salen aquí a la derecha y abajo a la izquierda vemos que pone pues que es attack pack dinosaurio de ataque y el nombre del dinosaurio ornito lestes y por detrás pues veo que han quitado eso no me ha gustado pero bueno también sé que también hay que decirlo han quitado los dinosaurios de la misma serie que siempre solían aparecer por aquí abajo a la izquierda o a veces incluso por aquí de fondo y en cambio nos han dejado pues lo que viene siendo un radar como el fondo de un radar y el emblema yora es igual que es attack pack las recomendaciones y también pues la marca y demás así que pues la verdad que en eso no me ha gustado nada que hayan utilizado solamente este fondo soso en vez de poner dos dinosaurios que aparecen y aquí vemos pues que hay que se puede escanear la huella para lo de jurassic facts y bien pues dicho esto vamos a sacar al ornito lestes de su jaula para abrir el blister os recomiendo siempre un cúter ya sabéis por arriba así podéis conservar la caja por aquí y por aquí perfecto siempre bajo la supervisión de un adulto siempre que abráis algo con un cúter o con unas tijeras ya que pues podéis cortar o y eso es lo que no que lo que no quiero que os pase así que siempre con la supervisión y aquí sale nuestro querido ornito lestes que veo que no hay tarjeta como en dino rivals no nos viene ninguna tarjeta una pena la verdad que quitarse en eso pero bueno dejará que atrae el blister y la figura que ahora mismo voy a ponerle más luz a esto para que la veamos mejor y bien voy a medirla como siempre hacemos en todos los vídeos que se vea como es de larga pues mide aproximadamente unos 16 centímetros de largo y de alto hasta la punta más alta de la cabeza mide unos 9 y medio centímetros de alto y la verdad se ve increíble me encanta es mi favorito vamos a acercarlo para ver los detalles que tiene y bien como podemos ver que la articulación de la boca que se puede abrir y cerrar también la de la cabeza que podemos dejarlo en esta posición como pues alimentándose o bebiendo a mí me gusta mucho esta articulación diría que es la mejor que tiene las patas delanteras que vemos que pues que pueden moverse bastante bien tanto la una como la otra está muy bien y las patas traseras que también pues se pueden mover de arriba y abajo y también os quería decir de dos ornito leste ornito leste fue un dinosaurio que en realidad el auténtico medía en torno a 70 centímetros de alto y casi dos metros de largo vivió en el periodo jurásico medio perdón en jurásico superior junto a los aurus estegosaurus diplodocus y fue un dinosaurio básicamente más bien oportunista que buscaba pues aprovecharse de las crías de dinosaurios fue encontrado por osborn el paleontólogo y digamos que que el auténtico estaba cubierto de plumaje cosa que el de jurásis part no fijaos qué bonitas las manchas que tiene que quedan muy bien esta figura es para mí la mejor de attack pack por múltiples razones por el color por la coloración que podéis ver que se ve increíble por lo que viene siendo pues los detalles como los ojos y demás se ve sumamente bonita la parte de abajo fijaos ese gris aquí os dejo la huella para que podáis escanear el ornito leste es en vuestra aplicación de jurásis facts y pues podemos ver que los dientes también están una vez que lo puedo acercar mejor que se vean los dientes que se vean bien y vamos a hacer un barrido para que se vea pues con su zoom fijaos la la mancha que tiene naranja al lado del ojo le queda muy bien y bien pues llegó el momento habrá gente que me diga las recomiendas y yo te digo que bajo mi humilde punto de vista esta figura es la mejor de attack pack en cuanto a esculpido y detalles es una pieza a tener muy en cuenta si os gusta los dinosaurios de jurásico además creo que es de las pocas figuras de ornito leste que tenemos en el mercado y yo creo que eso es razón más que suficiente para que adquiráis este ornito leste de primal attack y bien pues su precio ronda sobre los 10 euros y si sois de españa la podéis encontrar en sitios como el corte inglés donde no o juguetelandia y si sois de fuera pues ya sería cuestión de mirar en walmart o en bodega aurera también puede ser calle allí así que pues os invito a que la consigáis porque es una belleza es una pieza ideal si os gustan estos dinosaurios pues nada vamos a pasar a lo que es la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien vamos a empezar comparándolo con una de mis favoritas de dino rival seguro que ya sabéis cuál es y es ni más ni menos que el coelurus voy a ponerlo enfrente el uno del otro para que veáis la comparativa el cual pues vemos que está también en en un tamaño bastante bien yo esta figura de ataspa de verdad que las veo geniales para para tener las escaladas y también pues como no podía faltar un dinosaurio de su época que es el estegosaurus de la primera serie el cual vemos pues que que queda muy bien al lado de estos dos y como no podía faltar otro dinosaurio también de su época como es el ceratosaurio pero este es el de jurásis part 3 el que vimos en la película de jurásis part 3 el color es que es una belleza tenéis el unboxing y review de cada uno de los que estoy poniendo también voy a traer a otro pero este es del cretácico el protoceratops su versión primera ya que hay otra que es de color azul este es un tono más verdoso y la verdad que la escala es muy buena muy muy buena y no me podía faltar nuestro querido musaurus también ya sabéis del de la tera enos rivals figura que recuerda mucho a piecito de busca del valle encantado y bien pues llegamos como siempre al final del vídeo así que desde aquí os doy las gracias por el apoyo por el cariño que me dais también deciros que se vienen más figuras y pues por eso mismo quiero que le deis a la campanita para que os active cuando suba vídeo suscribíos si sois nuevos ya que os recomiendo mucho que que estéis al tanto de todo también compartir con vuestros amigos que les gustan las figuras de dinosaurios y darle un fuerte like por este precioso ornito lestes que es el mejor la mejor figura de attack pack de premal attack ya os lo digo y nada más nos vemos en el próximo vídeo adiós y y Gracias por ver el video.